Hola, mi nombre es Ángel Arevalo González, soy utilero de la Selección Nacional de México. Llevo 25 años ya trabajando para la Federación Mexicana de Fútbol. Es un orgullo para mí volver a trabajar con el Profe Javier. Ahora tengo el placer de preparar el vestidor una vez más para él. Bueno, el Profe Aguirre es una persona muy grata, muy alegre, le gusta convivir con todos. Y eso es muy bueno porque hay ambiente en el grupo. Pues esperamos que sean otros 25 años para seguir con orgullo representando a mi país por medio de este escudo en diferentes partes del mundo. Ya estamos listos.